Primero agradecerles a ustedes que nos han acompañado siempre desde el primer día. Felices, creo que ustedes lo ven, se nota. Cuatro años, estaba plasmado en un papel, hoy tiene vida, tiene música, tiene chicos. Así que, bueno, nunca lo habíamos festejado. Y este año creo que necesitábamos este mimo para ellos, para los chicos, para los papás. Y quiero agradecer a Seña Gabela por los presentes que nos trajeron, el Consejo Deliberante, al señor Intendente que nos regaló la torta, que pasó hace un rato, porque esto es mucho trabajo. Lo que ustedes ven en 10 minutos es todo un tiempo de ejecutar instrumentos. Así que a Puerto Madryn, que sepan que hay una orquesta yayao, que está a nivel nacional en el Molpa, que hemos estado a nivel nacional con una de nuestras niñas en la TV pública. Así que, bueno, es un trabajo que vamos por más. La idea es formar orquestas aquí en Puerto Madryn, muchas, en todos los barrios, la misma, yayao. Que siga creciendo. Así que, bueno, nada, muy felices, muy contentos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Es tremendo verlos crecer, porque, nada, hace un rato conmemorábamos eso, que empezamos hace cuatro años, a los tres meses estaban dando ya su primer concierto. Y, bueno, son ellos, digamos, a nosotros, el alma motora. Y siempre se van agregando a alumnos nuevos. El sentido de pertenencia también empieza a hacer mellas en ellos. Y, bueno, todos estos grandes músicos se están formando. Y, bueno, para nosotros es un placer y un honor poder estar con ellos. Qué lindo que suena, como decíamos, la conjunción de todos estos instrumentos. Sí, 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 es todo un trabajo de un ensamble. Y, bueno, tenemos guitarra, vientos andinos, charango, percusión y acordeón a piano en este caso, ¿no? Y, bueno, son ellos los que hacen que esto suene lindo. Cuatro años ya en esta orquesta y seguir, no sé, como algo re lindo. Cuatro años con una pandemia de por medio y, sin embargo, se siguen aprendiendo cosas nuevas, temas nuevos. Sí, 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 vamos, con esto de la pandemia, como que estuvimos ahí un año más o menos frenados, pero ya empezamos de vuelta, estamos aprendiendo nuevos temas y de a poco se puede, así que... Bueno, y ojalá que te puedan tener muchas más presentaciones presencial, porque esto de poder juntarse y cómo suenan en conjunto no es lo mismo, ¿no? No, no, no es lo mismo.